20 goles, Emi, ¿dónde está Emi? ¿Para qué carajo enganchás pa'l medio siempre? Llévatelo pa'l cuadrán, después tiré así dentro ¿Escuchá una cosa, muchachos? Valió la pena, valió la pena todos los esfuerzos que hicimos este año Yo le dije que iba a sacar tres categorías, campeones Saqué dos, una son ustedes, muchachos, así que a festejar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está el campeón! 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 ¡Silencio! ¡Para la vida! ¡Está muerto!